El alcance que susistió entre el artista Alajaza y el párroco fue que fue ignorado por el artista sin esperar que él explique las reglas para cantar en la tarima. Le muevo hacia la escalera y le digo saludo Alajaza, no sé si está ahí, por ahí están los videos, saludo Alajaza, yo soy el padre Silva, el párroco de esta parroquia, el organizador principal de este evento artístico y cultural. Yo necesito antes de que tú subas hablar dos minutos. En las redes andan diciendo que yo pedí diez minutos, diez minutos para qué, son dos minutos, se hace. Y él simplemente dijo no, hablamos después, me ignoró. El padre Silva señaló que nunca fue ofendido por el artista Alajaza. Claro está, como digo una cosa, digo la otra. Él nunca me ofendió con palabras, porque no me gustan las cosas claras. Decir la verdad, nunca. Si hubo un bailarín que después dijo algo ahí, fuera de lugar, pero él nunca me dijo nada, sino que él simplemente me ignoró. Yo hubiese querido que me digan a Tava Riga Verde, pero no que ignoren a uno de esa manera. Él ignoró, o sea, como que el padre está ahí pintado de la pared y no significa nada. Y de repente entró un señor artista llamado Alajaza, que se cree dueño de Cielo y Tierra, y él va a hacer, se le va a permitir que él haga lo que le dé la gana. Pues se equivocó. Vino a un lugar equivocado. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de Peralvillo! Juan José Silva resaltó el talento y la buena música del cantautor Emanuel Jiménez, mejor conocido como Alajaza. Esto es lo que tengo por el momento, es el municipio de Peralvillo, provincia de Monteplata. Ahora paso con...